Muy bien, entonces pues quiero saludar, hoy día prioricé a Panamá, desde el día de hoy, 1 de octubre, pues iniciamos una nueva etapa en el sistema bancario de Panamá, porque de acuerdo con la normativa ha terminado el plazo para que los clientes puedan acercarse a los bancos a negociar sus nuevas condiciones para aquellos créditos que se vieron afectados por la pandemia. Así que dejamos un poquito de lado otros países, el marco internacional que a mí me gusta, me encanta, casi siempre le damos esa tónica para priorizar a Panamá, es el país donde vivo, el país donde he podido crecer, desarrollarme. Tengo un hijo panameño y pues todavía no tengo la nacionalidad, pero quiero lo mejor para el país y en eso pues, por eso estoy invirtiendo tiempo en pensar alternativas de solución. Y vamos a hablar de eso. Bien, entonces, veamos nuestra, vamos a ver, por aquí tenemos nuestra presentación. Muy bien, ¿cuáles son los escenarios que nos esperan? Pero primero vamos a comenzar por entender el problema. Entonces, cuando llega la pandemia, llega en un momento especial, llega, se presenta la pandemia en el caso de Panamá, ante una convergencia de varias características. Bueno, estas son cuatro características, probablemente hay más, pero que a mí me parece que son importantes para entender el impacto, sobre todo el impacto. Lo primero es, digamos, el panameño altamente endeudado, ¿no? Estas son, pues, vulnerabilidades del sector financiero y que hace que los impactos y las probabilidades de ocurrencia sean mayores, sobre todo los impactos. Entonces, lo primero es el panameño altamente endeudado. Y eso, pues, siempre lo supimos, ¿no? O sea, siempre dijimos, este, sí, estamos muy endeudados. Cuando sacaba, cuando yo hacía el ranking de nivel de endeudamiento, y lo tengo por ahí si alguien lo necesita, ¿no? El nivel de endeudamiento del sistema bancario respecto del PIB, Panamá salía con un 90% del nivel de endeudamiento. Y solamente lo superaba Chile, que me parece que estaba en 98%, o sea, del nivel de penetración, ¿no? Créditos internos sobre PIB. El caso de Chile era 98%, el caso de Panamá era 92%, y todos los demás muy por debajo. Tanto así que el promedio era 37, 38%, aproximadamente el promedio en Latinoamérica, ¿no? Y Panamá estaba en 92%. Entonces, el nivel de deuda siempre fue alto, porque también Panamá tiene un mitigante que hacen en términos de riesgo. Los riesgos residuales sean menores y al ser los riesgos finales menores, eso permite que el monto crediticio, la exposición base sea mayor, y ese mitigante se llama la ley de descuento directo, ¿no? La ley de descuento directo es un mitigante que permite, o que ha favorecido durante décadas, al otorgamiento del crédito y el desarrollo del crédito, y el desarrollo del crédito ha mejorado el bienestar de muchas familias, ¿no? Bueno, entonces, pero esa es una realidad, o sea, panameño endeudado, las familias en general, ¿no? Las familias, incluso las empresas también, pero más las personas, o sea, ahí se ve el impacto de esta ley de descuento directo, ¿no? Bueno, pero la ley de descuento directo, pues, es un mitigante siempre y cuando la persona tenga empleo. Bueno, hablaremos de eso. El segundo punto, ciclo económico desfavorable. Si ustedes ven el gráfico de cómo ha evolucionado la, o cómo venía evolucionando la economía panameña, entonces la economía panameña ya se estaba desacelerando, ¿ok? Tenía tres años consecutivos de disminución en la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque en economía existen ciclos, o sea, existen ciclos, ciclos de crecimiento, ciclos de desaceleración, ciclos de alto dinamismo, de bajo dinamismo, existen los ciclos como el día y la noche, ¿no? Como la euforia y el agotamiento, o sea, en economía eso pasa. Y Panamá estaba entrando en un ciclo de agotamiento. Producto que había tenido demasiada euforia en la época en que se juntaron dos proyectos grandes, que fue la expansión del canal de Panamá y la construcción de la línea 1 del metro. O sea, una época que fue tremendamente favorable para que la economía despegue, pero al terminarse los proyectos, pues obviamente se alteran las expectativas de los inversionistas y todo eso empieza a llevar a la economía panameña hacia un ciclo de descanso, ¿no? Que siempre se tiene que dar. Siempre se tiene que dar, o sea, para que funcione bien una economía tenemos que tener los dos lados, ¿no? O sea, el lado del apogeo y del auge y el lado del descanso también, o el ciclo, o la parte del ciclo del descanso. Bien, entonces, incluso en el primer bancaforo, en el del mes de enero del 2020, si ustedes revisan las proyecciones que yo les presenté para el crecimiento de la economía, eran, pues, las más bajas desde la década, de los diez últimos años. Las más bajas. Así que no había una perspectiva favorable y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando llega la pandemia, la pandemia lo que hace es acelerar todo. Entonces, las economías que iban bien, o sea, que iban hacia arriba, pues, obviamente, tienen una afectación. Pero continúan el curso, ¿no? Y se recuperan rápidamente. Las economías que iban hacia abajo en desaceleración, o a veces en disminución de la economía, se aceleran un poco más, ¿no? Aceleran ese ritmo de evolución y el impacto es más fuerte. Y esa es una de las razones por las que la economía panameña fue la sexta economía, la sexta economía que más decreció en el mundo. Y la segunda economía que más decreció en Latinoamérica. O sea, Panamá pasó de ser el país que más había crecido en los 30 últimos años en Latinoamérica a ser el país que más decreció en el año de la pandemia, con excepción de Venezuela. O sea, aislando a Venezuela, que por ahí andan. O sea, el nivel de crecimiento estuvo bastante cercano. Lo que pasa es que las cifras de Venezuela no tienen alta confiabilidad. Pero, digamos, descartando a Venezuela, fue Panamá el país que más decreció en su economía en el año 2020. O sea, pasó de ser la estrella a ser el último de la tabla. O sea, un deterioro muy fuerte. Cambios muy abruptos que tienen consecuencias en todas las variables de la economía. Un tercer punto, del cual a veces los economistas no hablamos mucho, pero que es importantísimo tratar, es que Panamá venía teniendo un deterioro del Estado de Derecho. Para mí el Estado de Derecho consiste en esa confianza en que las reglas de juego van a funcionar. Y esa institucionalidad, es decir, el hecho de que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, independientemente de la voluntad de las personas, que cumplan su función como institución, más que la voluntad de las personas de turno que están a cargo. Estoy hablando de Contraloría, estoy hablando de Asamblea Nacional, estoy hablando incluso sobre todo del Poder Ejecutivo, de otras entidades. Entonces, independientemente de quiénes están. Entonces, había un nivel de institucionalidad bastante bajo, que, por lo mejor dicho, estaba deteriorándose, venía, así como el deterioro de la economía, venía eso, el deterioro. Y, bueno, en pandemia, pues, obviamente eso explotó y se hizo más grande. Y actualmente, una de las grandes preocupaciones que tiene el país, o que yo en lo personal tengo en el país, es un Estado de Derecho sumamente débil. O sea, sumamente débil. Y eso afecta a la economía, porque afecta a la confianza. Porque no hay una certeza de que las reglas van a funcionar, se van a cumplir, van a ser justas. Y un inversionista, si no tiene esa confianza, no invierte. Si un inversionista no invierte, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay capacidad. Y así sucesivamente. No hay capacidad de gasto, capacidad de endeudamiento, capacidades de las familias de poder entrar en ese círculo virtuoso de la economía. Entonces, ese tercer tema, que no es un tema económico, sí lo tengo que mencionar, porque es un elemento importante a tomar en cuenta en las variables económicas. O sea, estamos ante un problema del que no vamos a salir en poco tiempo. O sea, si algo de realismo tenemos que tener es que no vamos a salir de manera rápida. O sea, no es que ya, mira, se termina el 2020, ya 2021 es otra cosa. Y se termina el 2021, no, mira, ya 2022 es otra cosa. No, esto va a tomar, según mis cálculos, seis años. Más o menos seis años es lo que puede tomar, lo que puede tomarle al país seis años de sufrimiento para volver al Estado 2019, a la situación 2019. Y mucho de eso va a depender de lo que podamos hacer todos nosotros, ¿no? Bien. Y el cuarto elemento, que es la verdad, y ustedes saben que yo, pues, digo la verdad, y sé que a algunos de ustedes no les va a gustar, pero los bancos no tienen una buena percepción por parte de la sociedad en general. Yo no estoy hablando de Panamá solamente, ¿no? Y no es primera vez que digo esto en los bancaforos, pero siento que es mi deber profesional decirlo y advertirlo. O sea, los bancos no tienen una buena percepción. Si la vida, si la vida fuese una película, pues el malo sería el banco, los banqueros, esos son los malos. Si la vida fuera una película, ¿no? Y no los estoy etiquetando ni nada por el estilo. O sea, simplemente lo que estoy diciendo es que esa es una percepción general, ¿no? Y eso es percepción. No estoy diciendo que sean los malos de la película. Estoy diciendo que se perciben como los malos de la película. Son percibidos de esa manera. Y eso es muy, muy importante. O sea, en un análisis del problema, es una característica que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, ese es el escenario en donde llega la pandemia. Entonces, llega la pandemia, ¿no? Y la pandemia tiene varios efectos. Primero, en la vida de las personas. Empieza a morir gente, digamos, a alta velocidad. En la salud corporal de las personas, o sea, todos los que tenían, digamos, chequeos preventivos, tratamiento de enfermedades, pues, de repente no tan prioritarias, quedan postergados. Y eso tiene una implicancia en la salud. Ahora, la salud mental. ¿Por qué la gente se llena, pues, de preocupaciones, angustias, incertidumbre? En la economía. La economía, primero, con el cierre de las empresas, se afectan las empresas, se afectan las personas, el nivel de empleo disminuye, y se afecta la recaudación también del país. Y en la educación. ¿Por qué? Porque hay gente que deja de estudiar. Entonces, la gente que deja de estudiar se convierte en un nini, que no trabaja, no estudia, y eso es un caldo de cultivo para problemas sociales de delincuencia, sicariato, prostitución y otros males de la sociedad que empiezan a aparecer cuando se reducen las alternativas para la gente que quiere salir adelante. Bien. Entonces, lo que hace la pandemia es convertirse en un efecto multiplicador. La pandemia es un efecto potenciador. Y es así como lo veo. O sea, la pandemia es como que nos ha llevado, como si nos hubiese metido en la máquina del tiempo, nos hubiese llevado cinco años adelante. Y de pronto nos despertamos, o sea, nos quedamos dormidos en el 13 de marzo, y nos despertamos el primero de mayo, ¿y qué pasó acá? Y es como si estuviéramos cinco años. Y lo que está pasando el primero de mayo del 2020 es como si nos hubiésemos quedado dormidos cinco años, más o menos. Tenemos los bancaforos virtuales, se cumplió mi sueño de dejar de viajar, o sea, eso que iba a pasar, ojalá, ojalá, dentro de cinco años, ¿no? Hacemos las capacitaciones virtuales, pues, todo se, como que nos metimos a la máquina del tiempo y eso pasó. Algunos negocios cerraron, lamentablemente algunas personas fallecieron, que estaban con enfermedades, que ya, digamos, venían de años atrás, y lo que hizo la pandemia fue acelerar, y se nos fueron, ¿no? Entonces, porque yo veo la pandemia como un acelerador, pero no solamente de lo negativo, ¿no? También de lo positivo. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, las ventas de Amazon, o sea, Amazon iba bien, pero hoy en día está volando. ¿Y qué pasó ahí? O sea, pues, que simplemente, eh, el, el flujo de caja de Amazon, que iba a tener dentro de cinco años, lo tiene ahora, ¿no? Eso es. Entonces, el valor presente aumenta, y 10 besos es más rico. Eso es. Porque iba bien. Pero las empresas que iban mal, algunas, terminaron cerrando. No pudieron resistir, porque venían mal. Y la pandemia lo que hizo fue que aceleró todo, ¿no? Entonces, es bien importante entender a la pandemia como un acelerador. Como un acelerador, ¿ok? La pandemia es solamente factor causante, y no agravante, de lo temporal. Pero si algo se convirtió en permanente, o sea, la pandemia, es un acelerador. Bancaforos virtuales. ¿Se debe a la pandemia? No, la pandemia lo aceleró, pero no fue el factor causante. Eso iba a pasar, de todas maneras, dentro de cinco años. Y lo que hizo la pandemia fue acelerar eso. Entonces, por eso es importante, o sea, cuando uno conceptualiza y entiende bien eso, la pandemia, o sea, se encierra en el escenario antes de la pandemia, llega la pandemia, analiza las características, las potencia, ¿no? Y se da cuenta que obviamente el problema tiene que ser grande. Las últimas cifras que yo revisé, de los créditos modificados, que ahora, pues no tiene mucho sentido verla, pero nada más para que ustedes tengan esa referencia, al 7 de junio, eran como 17 mil millones de dólares, de los créditos internos, que representa como el 31% más o menos del saldo de cartera. El 31%. O sea, lo que les estoy diciendo es que el 31% tiene dificultades para pagar. O sea, se afectó por la pandemia. Y de ese 31%, yo estimo que un 80% no tiene una solución de corto plazo. O sea, un 80% o un 85% no tiene una solución de corto plazo. O sea, no tiene cómo y no sabe cómo. porque las empresas cerraron, los hoteles ya cerraron y no saben cómo reanudarse porque no hay demanda. Las personas perdieron el empleo y el nivel de desempleo que estaba antes de la pandemia en 7% y que era alto. hoy en día, yo lo estimo, lo estimo en el rango de 24, 25%. O sea, una de cada cuatro personas en Panamá no tiene trabajo. Es un problema gravísimo. Gravísimo. ¿No? Bien. Entonces, ese es el contexto de la pandemia. Entonces, estamos ante el problema financiero más grande de la historia republicana. Es lo que tenemos al frente. O sea, gente que probablemente quiere pagar y no puede pagar. El panameño es buen pagador. Miren las cifras del APC. El panameño es buen pagador. En términos generales, habrán algunas excepciones en todos los países, seguramente. Pues el panameño cuida su crédito porque sabe que de eso depende su futuro carro, su futura casa, su tarjeta de crédito, ¿no? Y cuida, cree. Entonces, yo lanzo esta hipótesis porque lo dejo en hipótesis, pero con una convicción muy fuerte, que las personas que no se han acercado a los bancos a regularizar su situación, pues son personas que no tienen mucho que decir. Es decir, personas que están desempleadas y no saben cuándo van a volver a emplearse y no tienen idea de cómo pagar sus obligaciones. No son panameños que se han acogido a una, entre comillas, moratoria y, pues, están jugando de vivos y gastándose el excedente de dinero que tienen. probablemente habrá uno que otro, pero en esencia son personas que no saben qué decir porque cualquier pregunta que les hagan no va a dar la respuesta. cuánto puede pagar nada. ¿Cuándo va a comenzar a pagar? No sé. Esa es la realidad de más de 100 familias que para, digamos, un país pequeño como Panamá es bastante. o sea, estamos hablando de un tercio de la cartera total. Y hay que poner eso en contexto porque en este contexto hay mucho nerviosismo, angustia, llamar a los clientes a cobrarles es una situación muy, muy delicada. O sea, no es como antes. Antes se podía llamar y hoy en día el entorno es mucho más complejo, es mucho más delicado. Bueno, entonces, el deterioro del Estado de Derecho también, o sea, esa confianza que deberíamos tener en las leyes hace que aparezcan amenazas, amenazas legales, riesgo legal, o sea, tenemos un riesgo legal importante que viene por el lado del control de las tasas de interés y que por ley se termine afectando o márgenes o por los modelos de negocio, por los modelos de negocio de libre mercado. Ya hay un proyecto como ustedes saben que está en la Asamblea Nacional para ponerle tope a las tasas de interés en Panamá. Entonces, es una amenaza que tiene una naturaleza política, básicamente, bajo un formato legal. Ahora, pero esas son las amenazas políticas. Y también están las amenazas sociales, que eso, pues la gente no lo percibe, pero un día la gente hace una huelga de pagos y eso no es un escenario tan descabellado. O sea, pero es que nuevamente hay que entender el entorno, el contexto, la percepción que se tiene de los bancos, cómo han funcionado las cosas, el nivel de transparencia que hemos tenido, que no ha sido el mejor, pienso yo. y todo eso, pues, genera unos riesgos legales, que al final son riesgos operacionales grandísimos. Antes de la pandemia, yo visualizaba, o sea, rápidamente yo vi tres riesgos, ¿no? Cuando, perdón, cuando comenzó la pandemia, yo dije, miren, aquí hay un riesgo de crédito grande, hay un riesgo de liquidez y hay un riesgo de reputación. Y si recuerdan los bancasforos iniciales, por ahí yo lo veía. Hoy en día, ¿qué veo? Riesgo de crédito grandísimo, riesgo de liquidez, no lo veo, yo pienso que van a poder absorber, he corrido algunos números y yo creo que se puede absorber. Algunas entidades tienen características especiales, pero no es un riesgo que yo vería con preocupación, el riesgo de liquidez. Pero sí veo el riesgo de reputación y el riesgo legal. O sea, incorporo en la categoría de alto riesgo el riesgo legal fuerte. Entonces, para entender, digamos, este contexto. Muy bien. Para colmo de males, las finanzas públicas se han manejado malísimo, se siguen manejando mal, y voy a ser muy honesto, aunque no tengo confianza en que se va a mejorar eso de aquí hasta que se termine esta administración de gobierno. Hasta el 2014. No tengo confianza. O sea, creo, porque soy una persona de creencias, de convicciones, que desafortunadamente no podemos estar esperanzados en que va a haber un cambio. Por supuesto que yo lo voy a decir las veces que sea necesaria y por supuesto que voy a defender el manejo responsable de la macroeconomía, pero yo he perdido la confianza. y eso va a significar que perdamos el grado de inversión como país, que las tasas de interés se incrementen, que tengamos, que seamos más pobres todos, porque obviamente si tenemos que pagar más intereses, entonces eso sale de una menor riqueza o de un menor beneficio y por lo tanto vamos a ser todos más pobres, o sea, todos, lamentablemente. Bien, entonces, hacia, dos últimas láminas, hacia la búsqueda de soluciones. ¿Qué es lo que yo pondría como prerequisitos para que las soluciones puedan tener mayor probabilidad de efectividad? O sea, primero, alta conciencia de sacrificio. Es decir, es difícil que tú vayas a la batalla y que regreses sin heridos. O sea, esta es una batalla fuerte, ¿no? Y aquí va a haber muchas bajas, muchas bajas. Entonces, uno sabe como el general del pelotón, ¿no? O el comandante del pelotón que va a mandar a su pelotón y que no todos van a regresar. Pero que tiene que hacer eso y que va a haber una parte de ese pelotón que es parte del sacrificio. Y que no hay otra opción. Entonces, este es un mensaje para la banca, pero ese sacrificio va para todos, ¿no? O sea, las personas que no pueden pagar también saben que tienen que hacer sacrificio, que tienen que entregar su casa, que tienen que entregar su auto, que tienen que abstenerse de algunas cosas, pero que ese sacrificio probablemente será que no le darán crédito en cinco años o diez años, no sé, o que vivirá con una deuda encadenada o una deuda fuerte, pero algún tipo de sacrificio. Aquí este sacrificio es de todos, no solamente de los deudores. Y si ustedes recuerdan, y está grabado, y yo creo que ahí tengo el video, el último Bancaforo Presencial, yo les dije dos cosas. Esto es una pandemia potencial, no sé si se acuerdan, está grabado. Y la segunda cosa que les dije fue, aquí se requiere una alta cuota de sacrificio. Y la cuota de sacrificio tiene que ser tal, tiene que ser tal que la gente lo sienta. ¿Por qué? Porque, digamos, también hay percepción del otro lado, o sea, percepción del banquero, yo he escuchado muchos comentarios de banqueros que dicen, a ver, nosotros hemos apoyado a nuestros clientes, les hemos dado una extensión de plazo todo lo que nos han pedido. Bueno, en verdad, yo no lo veo así, darle una extensión de plazo no es apoyar a los clientes, es apoyar al mismo banco, o sea, el mismo banco se ha apoyado, porque si tú no le pones esa flexibilidad al inicio, hoy en día tendría que hacer unas provisiones por una cantidad de dinero que probablemente muchos bancos no podrían asumir. O sea, esa flexibilidad no es solamente, o sea, no podemos empaquetarla como que es una ayuda de los bancos, no, mira, hemos hecho este favorcito, no, te hemos dado, la gente lo entiende así, la gente no es tonta, la gente sabe, conoce, entiende, lo que pasa con la gente que está angustiada y que su capacidad de pago pues se ha afectado, aprenden perfectamente, ¿no? La cuota de sacrificio y quién está poniendo la cuota de sacrificio, ¿no? Bueno, es la transparencia, ¿no? O sea, no solamente se trata de decirle al cliente, porque aquí se ha generado una serie de confusiones, ¿no? Primero, con los términos, o sea, que se le llamó moratoria, yo pienso que no se le debió llamar moratoria porque se confunde con la moratoria tributaria que tenemos en Panamá, que es una moratoria que implica condonaciones, y estoy casi seguro que en algún momento va a salir el término condonación en Panamá para el sistema financiero, va a salir el término, estoy casi seguro, y después le voy a sustentar un poco cuando veamos las alternativas de solución, le voy a sustentar un poco porque hay altas probabilidades de que eso se ponga en el tapete. Entonces, moratoria no es un término, ¿no? ¿Qué otro término? Pues otra cosa, ¿no? Que para mí es falta de transparencia, es que no se haya afectado, que no se haya afectado el buro de crédito de los clientes que se acogieron entre comillas a la moratoria. O sea, yo pienso que eso sí se tiene que afectar porque, o sea, el buro de crédito te tiene que dar un índice que te ayude a entender quiénes son más sensibles, ¿no? y quiénes ven afectada su capacidad de pago ante situaciones adversas. Entonces, si tú tienes clientes que han podido pagar todo bien y tienes clientes que no pudieron pagar pero que estuvieron en paréntesis, entonces, eso tiene que, o sea, por transparencia tiene que reflejarse, ¿no? obviamente es así pero aquí se ha buscado proteger a los clientes que se vieron afectados pues si no puedes pagar eso, no puedes pagar, o sea, esa es la realidad, eso tiene que ir en la información que se suministra al buro de crédito y no se puede poner eso de manera oculta, este, no, eso se tiene que revelar, ¿no? O sea, si un cliente no pagó durante el periodo de pandemia porque se vio afectado pero después pagó, eso va a quedar ahí y las entidades van a entender que es un cliente que se afectó, ¿no? Pero eso no puede quedar en oculto, ¿ok? Así que de alguna manera eso debería, debería reflejarse, esa es mi opinión. Tercero, ¿no? A los clientes que no están pagando, ¿ok? Que no están pagando y cuando no están pagando es que no pagan el día o no pagan en un dólar de intereses, esos son los que no están pagando, se les debe, tiene que llamar créditos sin pagos, créditos sin pagos. ¿Pero cómo se le llama? Clientes con restricciones temporales de liquidez. Eso es un error. Para generar cultura de pago, que es importante en mi opinión, la cultura de pago debe reflejar, ¿qué cosa? Cultura de pago tiene que hacer sentir mal a la persona que no está pagando. Entonces, y pues si tenemos que decirlo, crédito impago es un crédito impago. Eso contribuye con la cultura de pago. Pero, a ver, en todo caso son opiniones mías y entiendo que por alguna razón se decidió de otra manera y hay que respetar eso, ¿no? Pero solamente les comparto mis ideas. Empatía, ¿no? O sea, yo lo dije eso hace mucho tiempo, me llamaron de un periódico, yo lo dije, di un montón de opiniones sobre los peligros a los controles la tasa de interés y el único pedacito que sacó de esa entrevista el periódico fue que yo dije que a los bancos, a los bancos les había faltado empatía y lo puso como, creo que titular o algo así, no titular del periódico, sino de esa sección, porque lo puso en grande, ¿no? y realmente es lo que pienso. Ahora, los banqueros tampoco tienen que tener empatía, ¿eh? O sea, no es un requisito, o sea, no es un requisito. Simplemente yo pienso de que pueden hacer mejores negocios si la empatía fuese mejor, ¿no? Y el que la banca pueda hacer negocios y que pueda salir bien, que pueda salir airosa de esta situación, no solamente es un asunto de la banca, es un asunto del país, porque para mí una de las seis ventajas competitivas que tiene Panamá es su buen centro bancario y eso hay que cuidarlo, ¿bien? Entonces, en todo caso, veámoslo como una oportunidad, ¿no? Los manejos comunicacionales que han tenido, por lo menos a mí, no me dejan con la sensación de que estén reflejando un alto grado de empatía. Eso es. Muy bien. Responsabilidad. Señores, los banqueros no pueden pedir al Estado que se haga cargo de los impagos. O sea, eso no puede ser. Porque la mayor responsabilidad social que tiene una empresa es hacerse cargo de sus propios riesgos y las personas también. Los clientes, ¿no? Tienen que ser responsables de pagar. No le pueden decir al Estado, Estado, págale al banco. No, 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 Porque hay un contrato y es un doble compromiso. Entonces, los clientes tienen que ser responsables en pagar y respetar ese contrato y los bancos tienen que ser responsables también en pagarle o en asumir los riesgos del negocio y no pedirle a terceros que no tienen nada que ver en la ecuación que subsanen eso a través de avales y garantías estatales y esas cosas, ¿no? O sea, es un principio, es un principio, básicamente es un principio ético. El tema da para hacer, para desgranar y para encontrar las explicaciones económicas que las hay, pero ese es para otro acaforo, ¿no? Entonces, pero el que quiera conversar de eso conmigo, yo con mucho gusto, nos tomamos un cafecito y conversamos eso, ¿no? Pero para la banca sería muy contraproducente eso porque se caería la calificación de riesgo y el, porque obviamente es una deuda indirecta y eso se computa a través de las calificadoras de riesgo y aceleraría, digamos, el nivel de deterioro macroeconómico del país y pues hay razones económicas y financieras también, ¿no? Además que el crédito, porque también se ha visto de esta manera, vamos a, que el estado de avales para que los bancos den créditos, den más créditos porque se baja el riesgo. Señores, el crédito y muchos se van a sorprender con esta afirmación, el crédito no dinamiza la economía. El crédito complementa un dinamismo, apoya un dinamismo, pero no es generador de causa-efecto. es decir, le podemos dar crédito a, a, los bancos pueden tener excedente liquidez, ¿no? Pero si la economía no funciona, eso no, no sirve, eso no ayuda. Los bancos le pueden dar crédito a las personas, aún sin capacidad de pago, ¿no? Pero eso no dinamiza la economía. La economía se dinamiza por inversión que genera empleo, ¿no? Porque el empleo, a diferencia de, digamos, del crédito, el empleo es recurrente, el empleo genera flujos recurrentes. En cambio, un crédito de una sola vez no genera disponibilidades recurrentes, ¿no? Bien. Y finalmente, pues no podemos estar gestionando riesgos de post-pandemia con políticas pre-pandemia, ¿no? O sea, tenemos que gestionar riesgos post-pandemia con políticas post-pandemia. Es el momento en que los bancos llaman a los clientes, oye, llámalo en un escenario post-pandemia, ¿no? O sea, ten en cuenta que los clientes están afectados, ten en cuenta muchas cosas, ¿no? Desde qué información tú le das, o sea, por ejemplo, no solamente se trata de decirle, señores, a partir del 1º de octubre se acabó la moratoria, así que ahora empiezan los cobros, ¿no? O sea, se trata de ir con el punto 3 que es empatía, entender que el cliente está afectado, está completamente desconcertado, no sabe finanzas y no sabe de muchas cosas y tiene una incertidumbre altísima y decirle, señor, usted, de este periodo a este periodo, usted vio tanto, estos intereses se han computado, han pasado una nueva deuda que se va a pagar con tantas cuotas, a esta tasa de interés, tal, tal, explicarle, ¿no? De manera puntual, ¿ok? Eso es un correo. Ahora, claro, si tu sistema de información no te permite procesar esa información, ahí, pues, ahí tienes un asunto serio, ¿no? Pero eso debería, debería permitirte el sistema de información desmenuzar, o sea, qué es lo que estamos, porque al final es un estado de cuenta, ¿ok? Entonces, tus queries deberían permitirte poder tener la posibilidad de generar todo un informe explicativo para los clientes, eso va a ayudar muchísimo, ¿ok? Claro, antes de la pandemia probablemente no era tan necesario, ahora sí. Bien, entonces, este es un refrán de Steve Jobs, dice, cuando comienzas a, pues, es una reflexión, ¿no? Dice, cuando comienzas a intentar resolver un problema, las primeras soluciones que se te vienen a la cabeza son muy complejas y por eso la mayor parte de la gente se queda parada cuando llega a este punto, pero si sigues, vives con el problema y peleas más capas de la cebolla, llegas a menudo a soluciones muy elegantes y simples, y la simplicidad está, ¿ok? Entonces, los escenarios, miren, los escenarios que yo veo, y estos son escenarios muy sencillos, ¿no? Son básicamente tres, ¿no? La normalidad, primer escenario, normalidad, los clientes no se afectaron o se afectaron un poco, algunos negocios incluso, pues, les va mejor, algunos negocios les va mejor, la reestructuración, el negocio necesita reestructurar, las personas necesitan reestructurarse, ¿no? Y el tercero es la ejecución, o sea, no hay forma, no, no hay forma, tenemos que, no nos gusta, no es hacia lo que apuntamos, pero, tenemos que respetar las reglas del juego, ¿no? Y las reglas del juego dicen que si no es posible una reestructuración, tenemos que irnos a la ejecución. Bien, entonces, en la normalidad, pero, yo estoy convencido de que siempre, cuando hay un riesgo, hay una oportunidad cercana, ¿ya? Entonces, mira, en la normalidad, ¿cuál es la oportunidad? un refinanciamiento, porque los clientes pueden estar bien, pero les puede quedar mejor un refinanciamiento, y esa es una oportunidad para cobrar comisiones, es una oportunidad para extender plazos, es una oportunidad para anclar un poquito al cliente, porque cuando se negocian algunos contratos, se le dice, ok, está bien, pero mira, si tú te vas antes de esta fecha, entonces, hay una penalidad, y de esa manera, uno también aprovecha oportunidades, ¿no? O sea, aún en la normalidad, aún en el 70% de cartera, que está bien, hay una oportunidad, que esa es la oportunidad de refinanciamiento, y probablemente no estamos viendo eso, o no lo estamos viendo con los ojos, con lo que quisiéramos verlos, ¿ok? Bien, el otro escenario es la reestructuración, pero ahí voy a distinguir lo que es corporativa de lo que es personal, ¿no? Corporativa más los negocios grandes, ¿no? Ahí la oportunidad es el mercado de valores, ¿no? Convertir un crédito, convertir un crédito en un bono que va a ser comprado 100% por el banco, con vencimiento o esquema de amortización bullet, o sea, que se va a pagar todo, el principal, al vencimiento, a 10 años, eso es como un periodo de gracia de 10 años, y que todos los excedentes de flujo que se generen vayan a un fideicomiso que va a garantizar la obligación, ¿no? Por venta de las propiedades, por alquileres, por lo que sea del negocio. Entonces, ahí hay una oportunidad, de hecho, en mi calificadora de riesgo, estamos haciendo varios de estos casos, porque estamos dando el mejor precio a los bancos, o sea, digamos, ahí los bancos son muy sensibles con los, con el presupuesto porque es una estructura que va a ser, va a generar 100%, 100% de suscripción por parte del mismo banco, o sea, aquí no se trata de hacer, digamos, pedirle a los inversionistas, hacer un roadshow de inversión, nada de eso, o sea, simplemente el banco está cambiando un crédito por una inversión. La ventaja de la inversión, se elimina el FECI, hay un 1%, eso es una oportunidad, ¿no? Segunda ventaja, se le quita presión, ¿no? De pago, ya no tienes que estar llamando a los clientes, o sea, para las amortizaciones solamente los principales, se le da alguna, se le puede dar una flexibilidad también, una línea complementaria, ¿no? Para que de ahí se tomen, digamos, los pagos oportunos, te elimina, digamos, la, digamos, la carga pesada de la estimación de la pérdida esperada para crédito, porque ahora es una pérdida esperada para inversión, entonces, la metodología tiene algunos cambios, ¿no? Y, bueno, creo que ahí hay oportunidades, ¿no? Tal vez para los corporativos hace sentido, si el tamaño no es muy grande, tal vez no hace mucho sentido, pero va a dejar, va a dejar comisiones de reestructuración o de estructuración, va a dejar un nuevo perfil, ¿no? Y sobre todo va a dejar la relación con el cliente, ¿no? En la reestructuración personal, pues, obviamente, hay gente que la mayoría tiene, digo, no todos, pero la mayoría, ¿no? Tiene la deuda de tarjeta, todos al menos tienen casi una tarjeta o una hipoteca o un auto, ¿no? Algunas de esas y algunos tienen un crédito personal, entonces, ahí está la oportunidad de consolidar y eso es volumen y eso es nuevas condiciones y eso es consolidación de deuda y también consolidación de garantías, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad. y en la ejecución pues la oportunidad está en que va a pasar algo que los bancos no quieren que pase y es que van a tener que ejecutar, ¿no? Las garantías. Básicamente vehículos inmuebles. Entonces, eso implica, y yo lo he dicho en otros bancaforos, que los bancos tengan que establecer una unidad de negocios, ¿no? Una unidad de negocios dedicada a la intermediación y la gestión de vehículos, de inmuebles, ¿ok? Y bueno, toca hacer. No, pero es que ese no es el negocio de la banca. Pues te toca hacer. Te toca hacer. Lo que pasa que no, digamos, realmente sí es el negocio de la banca. Lo que pasa es que no lo esperábamos en las magnitudes en las que ocurre. Nosotros esperamos que el negocio de la banca, sea la intermediación, las comisiones, servicios y comisiones, y también el trading, que es, digamos, una tercera parte del negocio bancario, pues en niveles, si es cero, pues es mejor, pero es parte de la esencia, ¿no? El Comité Basilea definió que los bancos tienen tres grandes grupos o unidades de negocio. La primera es la intermediación financiera. que es la mayoritaria, pero no es la única, ¿no? Intermediación financiera. Capto y presto. Así de simple, capto y presto, capto y presto, mientras mayor sea el apalancamiento, mejor, mientras mayor sea el margen, mejor, mientras mayor sea el volumen, mejor. El segundo, la segunda línea de negocio y servicios. Ah, tú quieres una transferencia internacional, pues te cobro 10 dolaritos. Ah, tú quieres una carta de referencia, te cobro 5 dólares. Tú quieres tal cosa, ya, 2 dólares. Ah, tú quieres acceso ilimitado a nuestra aplicación, te cobro 15 dólares anuales. Y tú quieres hacer servicios. No da dinero, o sea, no es, ah, este, cajero automático, un dólar en cuenta de comisión. Eso es el negocio de comisiones, eso es parte y hay que entender que es una segunda línea de negocio y hay que tener un enfoque amplio que esa línea de negocio es parte del negocio bancario. No es el tradicional de la intermediación, pero es una línea que hoy se hace más interesante, porque los malos resultados y las reservas van a afectar la capitalización, lamentablemente. Y la línea de comisiones y de servicios o la línea de servicios que genera comisiones no afecta la capitalización, porque no es intermediación, no consume capital. Y la tercera es la de trading o plusvalía, como le llame el comité de vacilidad, ¿no? Plusvalía. O sea, ¿cuál es esa tercera línea de negocio? Pues, tú tienes en el banco algún trader, ya ese es, el que hace trading, ¿no? La mayor parte de los bancos lo hacen comprando y vendiendo unos bonitos, unos valores, unos certificados, ahí se ganan 500 dólares en un día con esa operación, ¿no? Pero es el trading, compro, vendo, compro, vendo, ¿no? Y hay gente que es especialista, hay gente que gana mucho dinero con eso, si el trader es bueno, sí, sabe ganar, ¿no? Sabe en qué momento comprar, en qué momento vender. Pero ese concepto de plusvalía, ojo, eso no es intermediación, ¿ok? Eso no es servicios, eso es plusvalía. Pero eso aplica también a esta tercera línea de intermediación y gestión. Esa línea se tiene que desarrollar. Si yo quiero seguir haciendo lo mismo que antes y quedarme con los inmuebles y no promoverlos o no, digamos, o sea, porque se pueden poner estos a un fideicomiso que los administra, que los compra, ¿no? Es bueno que las propiedades salgan de los bancos porque si no salen los activos reposeídos van a tener que provisionar una gran cantidad de dinero. Entonces, es bueno que esto, digamos, que en lugar de que siga el circuito, digamos, tradicional, que se vayan a alimentar un fideicomiso por el cual este fideicomiso genera unas obligaciones con la entidad porque, de lo contrario, pues, las provisiones serían de tal magnitud que algunos bancos no pasarían la prueba de estrés, en mi opinión. Bien, no nos olvidemos esas tres líneas de negocio, ¿no? Intermediación, servicios, plusvalía, es el momento de conectar puntos en los diferentes escenarios en los que estemos porque podemos, conectando puntos, ¿no? Mantener la intermediación, he colocado un crédito, lo convierto en un bono, he hecho a desarrollar un área de estructuración, que es un área que se dedica a brindar servicios y que va a generar comisiones, ¿no? Y también, pues, probablemente desarrolle alguna área que me ayude con la administración y la gestión de los bienes reposeídos. Así que, pues, amigos, muchas gracias. 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 Gracias.